Gracias, señor presidente. Creo que se ha debatido mucho ya sobre la ley. Yo quisiera concentrarme en un tema específico que es el ámbito que regula esta ley orgánica de servicio público, que en el texto de la ley se encuentra en el artículo 3. Tengo sobre todo una preocupación, voy a presentar un texto alternativo, pero quisiera presentarla, señor presidente, y es que según la forma en la que está redactada la propuesta, también se incluiría en el ámbito de esta ley a los servidores de la función judicial, en cuyo caso no tendría ningún sentido que hayamos debatido y aprobado el código orgánico de la función judicial, que hayamos diseñado la carrera judicial, la escuela para jueces, un sistema diferente de evaluación y de remuneraciones para los jueces. Esta ley no refleja lo que se ha pretendido hacer en el código orgánico de la función judicial, que es que dentro de esta función no exista jerarquía. No es un problema de ascensos o no, y permítame aquí extenderme un poco, señor presidente, porque una de las grandes innovaciones del código orgánico de la función judicial era que para estar en la escala remunerativa más alta, no se necesitaba esperar que salga o que muera un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la ahora Corte Nacional, sino que los jueces de primer nivel en cualquier cantón del país podían llegar a la remuneración más alta dependiendo de su desempeño. Lo que se ha diseñado en el código orgánico de la función judicial es un sistema distinto que responde a las necesidades específicas de esa función. Lamento que no estén en el debate, ni siquiera los miembros de la comisión que está tratando el tema, no está la asambleísta Nivea Vélez, no están otros colegas tampoco, y creo que esto deberían oírlo, porque si se incluye en este caso a la función judicial, todo el sistema de remuneraciones y de salarios, de carrera, de ascensos, de evaluación permanente en la función judicial, estaría distorsionado completamente al ser incluida la función judicial en el ámbito de aplicación de esta ley. Ahora mismo que estamos discutiendo, ya no sé bien si estamos discutiendo el alza de los sueldos de los señores del Consejo de la Judicatura o que ya parece que se lo volvieron a bajar ayer, pero ese es el tema en discusión. En la función judicial, por ejemplo, los salarios han estado congelados durante ocho años. Hace dos años empezaron un proceso de homologación salarial que debía implementarse a lo largo de tres años. Hicieron la primera parte, las otras dos no las han hecho. Tienen cientos de demandas y de recursos de protección porque la homologación fue arbitraria. En ese momento, en las cuatro escalas superiores, el Consejo de la Judicatura decide subirse el sueldo, que es lo que hizo hace diez días, el 2 de junio exactamente. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Nos oponemos a que se mejore el sueldo de los servidores judiciales? No nos oponemos, señor presidente y compañeros, pero hay otro sistema que está regulado. Deberíamos tener un sistema de incentivos y subamosles el sueldo a los jueces que no permiten la caducidad de la prisión preventiva. Subamosles el sueldo a los jueces que están al día en el despacho de las causas. Subamosles el sueldo a los jueces que no tienen quejas en el Consejo de la Judicatura. Hay otro sistema que está diseñado para la función judicial y con la aprobación de esta ley. Y al incluirle a la función judicial en el ámbito de esta ley, no habría servido de nada todo lo que se trabajó, se diseñó y se aprobó en este mismo espacio del Código Orgánico de la función judicial. Compañeros y compañeras, hay procesos de reforma en el sector público que están en marcha. No puede ser que cada nueva ley que aprobamos es otra vez, como después del diluvio, después de cada una de las leyes, empieza una reforma total. En la Administración de Justicia hay una reforma en marcha que lleva ya uno o dos años, que todavía no tiene una implementación completa, que todavía tiene muchas deficiencias, en donde hay una gran responsabilidad por lo que no ha hecho el Consejo de la Judicatura, pero está regulado, está bien regulado. Y podríamos hablar, señor Presidente, sobre el Código Orgánico de la función legislativa. Estamos tratando de crear institucionalidad para la función legislativa. Hay un proceso en marcha y otra vez entregarle a un superministro de la función ejecutiva la regulación de los sistemas de funcionarios y de servidores de todos los otros poderes del Estado. Creo que es un error que no permite el desarrollo y el crecimiento de la institucionalidad que cada una de las funciones del Estado necesita. En el caso específico del Poder Legislativo, en el caso específico del Poder Judicial, de la función judicial, hay procesos en marcha, no se puede desconocer. Hay un Código Orgánico de la función judicial que lo regula. Creo que ambos casos deben ser excluidos del artículo 3 sobre el ámbito de aplicación de la ley y voy a presentar un artículo que propongo que reemplace a ese mismo artículo en el proyecto de ley y que me parece que resolvería este problema, que a pesar de estar en un solo artículo no es un problema menor, cambia todo el sistema del sector público y además es como desandar cosas que ya nos ha costado mucho caminar en términos de los funcionarios, por ejemplo, del sector justicia en donde ya tenemos suficientes problemas como para volver a discutir otra vez todo este tema. Quiero decir además que en términos de las regulaciones para el sector justicia no hemos intervenido en la discusión de esta ley porque nuestra observación en el primer debate fue que no debían ser incluidos y que hay una carrera judicial que está ahí. Entonces, si se decide incluirlos y esta es una ley que también regula el sector justicia, deberíamos empezar casi de cero una nueva discusión para poder incorporar estos criterios como que en el sector judicial no hay jerarquía interna, de eso depende la independencia interna de la administración de justicia. Creo, presidente, que lo más sano para seguir en el tratamiento de la ley y poder aprobarla será excluir al menos a los poderes legislativo y judicial del ámbito de aplicación.